¿Me ayuda? Vamos a nombrar la lista de asistencia. Y como área requerente de la ciudadana, Adriana Leonor Toriano Cervantes. Como en el comité tenemos la participación para esta licitación de dos proveedores, lo que viene siendo Ausonova S.A., que viene representado por Dora Elena Mesa, bienvenida. Y viene también Millenium Motors S.A., representado por Eliseo, bienvenido. Y nos acompaña como oyentes directamente de la empresa Centuria Comercial, el señor Rodoco, bienvenido. Él nada más, únicamente viene como oyentes. Nos damos inicio a esta licitación y empezamos a conformarse a los datos. Ausonova S.A., sobreviene la credencial original. Trae la carta 1, que es la licitación de las bases. La carta 2, que es la carta D, para participar en el acto de presentación de propuestas. Y en cada paquete es una económica y una técnica. Y trae la carta 3, que es la carta de las propuestas. Ahorita que la abramos, ya le pasamos al señor Rodoco. Vamos a empezar abriendo la carta técnica, sobre técnico. Le paso a la carta de presentación de propuestas. Le paso la carta de presentación y la paso a la cárcel. Y ya está listo. Para el anuncio 1, que es la propuesta técnica, viene el currículum, viene la carta 4, que es la carta de compromiso y de entrega, carta 5, distribución y de respaldo, la carta 5, que es carta de compromiso de precio fijo, la carta 6, carta de garantía de productos y servicios ofertados, trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, el 10 de julio de 2020, trae el anexo 3, que es carta de proposiciones, trae el anexo 4, que es carta de acreditación, cuenta que da el anexo 5, declaración de integridad y no cumplimiento de proveedores, la carta de acreditación, 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 la carta de acreditación vamos a poder ir a propuesta económica 1.109.506 de una suburbana LTE a que se ve la 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 suburbana LTE a que se ve ¿Tiene un motor? ¿De ahí está? ¿Tiene la credencial original? ¿Trae la carta 1, que es la carta 7 de las bases? ¿Trae la carta 2, carta para participar en la acta de presentación de propuestas? ¿Y trae un sobre de propuestas económicas con la carátula? ¿Y trae una obra de propuestas técnicas también con la carátula? ¿De la carta 3, donde dice la carátula de propuestas técnicas y económicas? ¿Vamos a abrir la propuesta económica? ¿Técnica? ¿Técnica? Gracias. ¿Tiene razón que viene? ¿Está bien? 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 ¿Ahora es? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ө Nissan? ¿Está bien? ¿ trillion, o闘ó? ¿Então? Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar lectura. Bienvenidos, vamos a dar la lectura de la lectura de la Propuesta de la Organización Pública Local ADQ-LFL-014-2020 con la necesidad de un vehículo tipo cura para transporte aficionados. Quiero comentar nada más Hace rato estuvimos en la apertura De las propuestas Técnicas y económicas En la propuesta técnica de Milenio Motor S.A. que viene presentada por el liceo Yo leí que La opinión de cumplimiento Era del 9 de julio No, es del 9 de julio del 2020 Y que quede grabado Es del 9 de julio del 2020 Fue entotando Dando lectura al acta 10 a las 9 horas con 15 minutos del día 14 de julio del año 2020 En la sala de la junta de la Dirección de Produría Social de Milenio de Jalisco Ubicada en la avenida Matamoros Número 814, local 7 Colonia Centro de la Casa de Milenio de Jalisco Y con fundamento En el artículo 73, fracción primera De la Ley de Compras Gubernamentales De la Gratula y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco Y sus municipios Así como el artículo 173 y 25 del Relato de Compras de Milenio Y Concentración de Servicios para el Instituto Interregional De Moreno de Jalisco Se dio inicio a la presión de propuesta De la Ley de Compras de Milenio de Jalisco Pública Local A de Jalisco Diagonal LPL Diagonal 014 Diagonal 2020 Correspondiente a la sesión de Los ciclos de curvas Para transporte oficial Estando presentes Los servicios públicos De integrantes de sus sesiones La ciudadana Norma del Carmen Norojo González Recuerda la presidencia de sus sesiones El ciudadano Jorge López Sosa Representante de Cámara Nacional De Comercio y Turismo Interregional El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable El ingeniero Víctor Manuel Padilla Presidente del Colegio Centro de Presidencia y Ingenieros Civiles De Jalisco A.C. El licenciado De la Secretaría Pública Espiridión Rodríguez Veraste En representación De titular Del órgano Interno De control El licenciado El licenciado Norojo Vargas García Presidio Publico Bucal Permanente El ciudadano Fernando Pacencia Ingrid Director De Provería Municipal Como invitados especiales Está la ciudadana María del Carmen Callejos De la Mora Regidora El licenciado De Contralidad Pública Salvador Hernández Cedillos Y el encargado De Ciencias Municipales De Tesorería Así Como la doctora Adriana Leonor Toriano Cervantes Jefe De Patrimonio Municipal Como área regida Y los representantes De las empresas Participantes La ciudadana Dora Elena Mesa Aldana De Autonova SADCB El ciudadano Eliseo Totomayor González De Milenio Mota SADCB Y el ciudadano Rodolfo Guardado Romo De Centuria Comercial Mota SADCB Con bollete A nivel Tengo cargo De la Presidente De Comité De Cicción De la Regidora Norma Del Carmen Roberto González Que concedió El uso De la voz Al ciudadano Fernando Tres En el Quinto De la Procuridad De los Disitantes Siendo La siguiente Autonova SADCB Su propuesta Económica Fue de 1.109.500 pesos Y Milenio Mota Su propuesta Económica Fue de 1.110.000 pesos Aprobado Por los Presidentes Se concluye La Presidenta De apertura De la Propuesta Siendo A las 9 Horas Con 24 Minutos Del 10 14 De Julio Del 2020 Con La Constitución De la Administración ADQ Diagonal LPS Diagonal 0 14 Diagonal 20 Informando A todos Presidentes Que falle Que realizará El próximo Mártir 21 De Julio De la Progencia Anualidad En Punto De las 16 Horas De la Sala De la Sala 814 Locada 15 No Acepto En Teperclán Memorales Calico Y Publicado En La Página www.muchos.teperclán.gov.mx Diagonal Provedoría Diagonal Invitación Hay una declaración de la 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 Gracias. 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 Gracias.